estamos observando la caña que todavía está en pie quemada ya dispuesta para ser cortada con machete al operario o al empleado o al peón que se encarga de este proceso se le denomina cortador como ustedes están viendo el corte aquí tenemos unas cuantas que han sido cortadas se corta en forma diagonal y al otro extremo ya tenemos la parte que ha sido cortada y básicamente ha sido arrumada ya a un extremo de los surcos el cual luego va a ser apilada y transportada por la maquinaria pesada por una máquina de tenazas que va a coger por montones y los va a llenar a los famosos cañeros como se les llama con dos amas vagones el cual va a ir un rumbo hacia las cooperativas al lavado y luego a la trituración para extraer la sacarosa el corte se efectúa en dos extremos básicamente en el inferior y en el superior en el inferior para apartarle quedándose el esqueje enterrado con la raíz y la parte superior es el cogollo o la parte de las hojas que se coloca un extremo como estamos acá y que también se utiliza como forraje para el ganado pero por estos lados algunos la tendencia es a quemarlo como nosotros estamos viendo no toda la caña es arreglada para sus cargas la parte central donde se va a extraer la sacarosa y se va a dar paso a la multiplicidad de productos que se extrae de esta caña el que más conocemos pues la extracción de la sacarosa y luego que por procesos químicos se hace en la cristalización y es el azúcar que tenemos cotidianamente en nuestras mesas pero de aquí también del bagazo es el producto que queda luego de la extracción es utilizado para combustible para generación hasta de electricidad también para la fabricación de papel y la caña también da paso a un tipo de alcohol que se le llama el etanol que en el brasil está muy popularizado la generación del etanol la caña de azúcar así como el petróleo y otros productos un gran paso dan pie a una gama y se desprende multiplicidad de productos de sus bondades